Hola tía Me voy a ir H&M porque me compré una gorra y no me queda nada bien nada nada bien así que me la cambiaré por una camiseta imagino que va a ser pero antes de eso nos vamos a mi cafetería preferida de todo Turín a desayunar que es que hacen un café maravilloso es tipo un Starbucks pero como aquí no hay se llama Baster nada, está guay voy a arreglarme la calle ya estoy otra vez en casa no he grabado nada de por la calle porque estoy pasando por los mismos sitios que ayer que ya os grabé entonces pues no os voy a estar grabando todo el rato mismo y me ha dado mogollón de rabia porque ahora venidme a mi casa me he dado cuenta de que había una exposición de Turus Lotrek y son las doce menos cuarto mi hermana viene a las doce y tenemos que coger el tren para Roma o sea salir de casa a las doce y media y pues obviamente en un cuarto de hora no voy a ver una exposición de Turus Lotrek bueno a la que iba a descambiar la gorra había una chica haciendo publicidad y me han dado esto Premiere by Dead Sea Premier Primer Primer no sé si existe más sitios no ahora sí pero me han hecho probar en la mano porque llevo maquillaje un peeling que flipas o sea te lo pasas así y sale un mogollón de células muertas te deja la piel súper extra suave he flipado un olor súper delicioso pero a ver el bote costaba como 150 pavos me han dicho pero la verdad que llega a ser más barato y me lo compro porque 150 pavos me han dicho que dura un año y todo eso pero es que aún sí son 150 pavos así que nada voy a terminar de hacer la maleta que obviamente me vas a meter la camiseta esta que me han comprado y a ver si viene mi hermana y nos vamos para Roma y esta noche viene mi otra hermana así que nada chicos voy a preparar las cosas Roma, 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 Roma ¿se está? ¿Ah? ¡Sí! ¿No? ¡McDonalds! 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 No es una noche de hermanas sino hay McDonalds ¡Mustá! ¡Mustá! ¡Ya ve! ¡Mustá! Acabamos de grabar un vídeo Vídeo, 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 vídeo Que seguramente tengáis en el canal o igual no No se sabe Vale, ahora supone que habría como 3 días más de vídeo Pero ¿Qué pasó? El sábado después de llevar todo La noche se grabó Entonces, todo lo que grabamos el sábado La noche se grabó La noche se grabó Media Roma Más el partido Más el tercer tiempo del partido Es lo que hay Así que Es lo que hay Así que Esos elementos se quedaron aquí Pero no los voy a poder ver Me ha pasado Me ha partido ya Pero bueno Pues nada Por lo menos os he dejado aquí los 3 primeros días Y nada, el próximo día Espero no perdáis la cámara Un beso Mua 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 Mua